Buenas noches Madrid Esta canción yo la elegí porque es una de mis canciones favoritas de la vida Y porque así es como tú me tienes España, así es como me he enamorado de ti Quise hacer esta canción, cantarla con mucho amor, con mucho respeto, desde mi corazón mexicano Esta copia maravillosa de Rola Flores Pero sobre todo, que la quería hacer con Indy Para poner nuestros corazones fusionados de España con México Así me tienes España, tú ver ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!